Buscaba una armonía entre las diversas partes, fundiendo poco a poco los colores. Tenía también en cuenta los reflejos recíprocos de los diversos colores. La pincelada era espesa, muy trabajada. Los contemporáneos la calificaban de cepilladora. Siderot comenta que el vigor de la pincelada impone una distancia a la visión. El hacer de Chardin es particular. Tiene algo de contradictorio. De cerca no se sabe de qué se trata. Y a medida que uno se aleja, el objeto se crea y termina por pertenecer a la naturaleza. A veces también gusta casi igualmente tanto de cerca como de lejos. La gama cromática de la raya parece el principio estrecha. Un dominante de marrón ocre. Cuando se analizan los detalles, se descubre que de hecho, por el juego de la fusión de las pinceladas, varios tintes concurren a los efectos coloreados. Verde para los puerros o la jarra. Marrón para el plato, el mortero y la caja de especias. Gris azulado para la hoja del cuchillo y algunas sombras. Ocre amarillo para las partes delgadas de la raya o el tapón de corcho. El mantel, el pelo del gato y la piel de la raya forman manchas más claras que resaltan sobre los fondos oscuros. El blanco de la raya está mezclado con gris y trabajado por encima con una capa gris verdosa y ocre para darle ese aspecto nacarado tan característico de la piel ventral del pescado. El color de carne sangrante estalla en el centro con la cavidad visceral. Discretos secos de este gran desgarro rojo, una mancha de sangre sobre la aleta y marcas sobre el mango del cuchillo. El mismo rojo vermellón, pero más atenuado, es utilizado para la botella de vino, el cobre de la cacerola y el color cálido de la pared del fondo. En un cuadro como la raya, la disposición no basta para explicar la atracción del espectador. A primera vista, Charvan reúne los elementos de una comida. El animal representado es una raya curva, reconocible por su nariz menos puntiaguda que las otras especies de raya y por sus escamas de forma curvilínea. El cuadro evoca, pues, la cocina, un lugar donde parecen elaborarse separaciones fundamentales. Lo crudo y lo cocido. Lo sólido y lo líquido. Lo salado y lo azucarado. Lo graso y lo magro. Lo animal y lo vegetal. El pescado y la carne de caza. La imagen marca bien una forma de separación distinguiendo lo viviente a la izquierda y lo inanimado a la derecha. Lo que se come y se bebe en el centro. Y lo que se sirve para cocinar o para comer a una y otra parte. Y entre lo que se come, lo que se come crudo, las ostras, y lo que se come cocido, los pescados. En los países católicos no se comía carne los viernes, solamente pescado. Y el espectáculo propuesto es entonces el de la comida que se hace el día de la muerte de Cristo. Es también en la cocina donde son autorizadas algunas transgresiones. Para preparar las comidas, es necesario hacer antes pasar los alimentos del estado de objetos repugnantes al de alimentos comestibles. Limpiar las verduras sucias de tierra, matar y desangrar las aves, destollar las piezas de caza, vaciar las vísceras, raspar las escamas. Todas esas actividades sucias conservan una parte de salvajismo que hacen de la cocina a un lugar poco sagrado. En fin, lugar reservado a las mujeres. La cocina atrae a los niños. Y hay en Chardin, pintor de la infancia y de la adolescencia, un resto de esa mirada ingenua que atribuye a los instrumentos insólitos de la cocina, personalidades familiares o patibularias. Los utensilios se reúnen en círculos respetuosos alrededor de la imponente fuente de cobre. O bien, parecen reñir por los restos de una comida. O se pavonean sobrecargados de reflejos. El inquietante cuchillo no tiene solamente un papel de ilusión pictórica. Presente en casi todos los cuadros, recuerda su poder maléfico. Es el que corta, trincha, desuella. El que puede matar. Atrapado como lideró por la fuerza sugestiva de la raya, otro escritor, Marcel Proust, lee allí justamente esta personalización de los objetos. Vengan ahora hasta la cocina, cuya entrada está serenamente guardada por la tribu de los vasos de toda grandeza, servidores capaces y fieles, raza laboriosa y bella. Sobre la mesa, los activos cuchillos, que van directo al blanco, reposan en un ocio amenazante e inofensivo. Pero por encima de vosotros, un monstruo extraño, fresco aún como el mar donde ondulaba, está suspendida una raya, cuya vista mezcla el deseo de la glotonería, el encanto curioso de la calma, o de las tempestades del mar de las que fue formidable testigo, haciendo pasar como un recuerdo del jardín de las plantas, a través de un plato de restaurante. Está abierta, y ustedes pueden admirar la belleza de su arquitectura delicada y vasta. Teñida de sangre roja, de nervios azules y de músculos blancos como la nave de una catedral polícroma. A un lado, en el abandono de su muerte, los pescados están torcidos en una curva rígida y desesperada, con el vientre chato, los ojos salientes. Después, un gato, superponiendo en este acuario la vida oscura de sus formas más sabias y más conscientes, el relámpago de sus ojos posado sobre la raya, hace maniobrar con un paso lento el terciopelo de sus patas sobre las ostras abiertas, y descubre a la vez la prudencia de su carácter, la codicia de su paladar, y la temeridad de su empresa. El ojo, que ama jugar con los otros sentidos, y reconstituir con ayuda de algunos colores, más que todo un pasado, todo un porvenir, siente la frescura de las ostras que van a mojar las patas del gato, y oye ya en el momento en que el amontonamiento precario de esos nácares frágiles, se doblegarán bajo el peso del gato, el pequeño grito de su quebradura, y el trueno de su caída. El gato es el único ser vivo del cuadro, es una amenaza, todos saben que le gusta el pescado, crudo o cocido, y sin duda también las ostras. Animal familiar que le gusta a Chavdán, es sin embargo un poco brujo, va de noche, pacta con el diablo, es él quien destruye el bello orden de los objetos ordenados por el pintor, es un gato joven, desobediente y travieso, pone literalmente los pies en el plato. La raya es un animal que da miedo, sus aletas parecen alas, ella parece volar bajo el agua, está clasificada entre los monstruos marinos espantosos en las antiguas imaginerías, hábiles artesanos utilizaban las alas, la cola, el esqueleto y la piel seca de ciertas rayas, para fabricar momies de sirenas, de basiliscos, o de otros seres mitológicos, que adornaban los gabinetes de curiosidades. Al lado de esos monstruos, la raya verdadera figuraba allí a menudo desecada. También en la enciclopedia de Diderot y de Alenberg, contemporáneos de Chavdán, la raya parece un ser más bien fantástico. Antes de Chavdán, otros pintores habían mostrado el pescado.